Esto era un chamaquito que en la calle se criaba Por ahí siempre andaba, solo jangueaba Con todos se hablaba, habían dos o tres que le tenían ganas Él los pichaba, que me decía ¿Qué problemas en la calle? Él no quería, pero tenía Pues si a la escuela nunca la asistía Por ahí estoy yo en la clase cortaba Ellos fumaban, se arrebataban Y por su mente no pasaba Que él en otro mundo estaba Cuando llegaba a su casa, que se acostaba Pues él pensaba que nadie lo quería Por eso seguía y no se detenía Y no se detenía, no Y ahora está asustado Porque de barrotes él está rodeado Sabe Dios y está amarrado Apenas trece años y él está encerrado Y crees que el maleanteo es juego Piensa primero, no te hablaron de pequeño El no jugar con fuego Guille de Tommy Mercedes Que esto no es un videojuego Que si mueres simplemente continúas luego Salida fácil no creo Ante la falta de opciones No es lo mismo dar gatillo Que frontearlo en las canciones En el barrio aprendí un dicho sencillo No usen la cabeza Solo para llevar cerquillo Frustrado estaba mientras en su casa Su madre lo lloraba Él en su mente la guardaba Y él sabía que el mal que había hecho Lo pagaría Por eso ahí seguía Esta se la dedico a los que están matando Que boten sus armas que hay mucha madre llorando Madre sufriendo viendo a sus hijos sangrando Y no se estén muriendo que no son del otro bando El novato se presenta con el corazón a tope Cagalope pidiendo escudo que lo arrope La muerte sabe que el novato está en itinerario Saca su calendario Revisa el horario El novato se siente fuerte como roble Carga un calibre que pesa su doble Quiere montarse con lo que cobre De un solo golpe salir de pobre Y nunca supo que la muerte lo estaba esperando Tampoco vio cuando pasaron los del otro bando Rociaron plomo El novato siente su camisa Pegajosa por la sangre que sale deprisa La muerte hace una marca y tira una sonrisa El novato es ahora con muñeco el tiza ¿Qué pasa Puerto Rico? Vamos a recapacitar A pensar y analizar las cosas que hacemos mal Si seguimos en este camino nada vamos a llegar Empecemos en los hijos madres y la humanidad Que no tienen la culpa de vivir Le trae la maldad no maten más Yo quiero paz A nadie yo critico o a nadie yo le tiro Solamente quiero que escuches lo que yo te digo Si sigues por ese camino ¿Cuál será tu destino? La cárcel o la muerte no es lo mejor Mi amigo y cuantos han caído Y otros ya se han embargado Y a muchos indorantes la cárcel les ha tocado Así es que yo he tirado Así es que me he expresado Por eso te aconsejo que estés bien preparada Preparado 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 Preparado